Bueno, hoy les traigo una video reacción de lo nuevo de Mau Riqui y María Becerra. Impresionante. Ya la segunda video reacción que hacemos de María. Impresionante. Bueno, en un mes, si no me equivoco, tres videoclips estrenó en un mes. Impresionante. Así que bueno, esta canción se llama Mal Acostumbrado. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ahí le damos play. Ahí arranca. Grosos. Bueno, ya visualmente, ese color rojo, esos filtros rojos con ruido, está muy de moda. Está bueno decirlo porque para muchos chicos que hacen videoclips lo pueden usar. Está muy bueno el filtro rojo. Garpa. Tremendo la intro. No, me mata esa toma del camarógrafo. ¿Qué te pasa por la mente? Da vuelta. Cuando me tienes de frente. Y en el medio está María. Espectacular. Tú me vuelves loco. Si no estás a mi lado. Te toco. Ya estoy mal acostumbrado. Ay, baby, paro un poco. Estoy mal acostumbrado. No, buenísimo. Ya de una, porque es la primera vez que lo estoy escuchando. No es que ya lo vi para mirarlo bien. No, lo estoy viendo con ustedes. Ya suena pegadizo. Ya tiene un estribillo pegadizo característico de Mau Ricky. Mau Ricky no falla en eso. Los estribillos son bien comerciales que se le queda a la gente. Está muy bueno. La voz de María Becerra combina con cualquiera. Con Balvin, te ponen con un Lali, con una Tini. Con Mau, bueno, olvídate. Increíble el efecto. Es como si fuese... Viste cuando uno está filmando y se manda una cagada que sale sin luz. Bueno, no. Esto es una imagen, todo el videoclip, con ruido. Con ese efecto que decimos nosotros los filmmakers. Ruido. Imagen con ruido. Increíble, eh. Es el primer videoclip que veo con esa... Es como si fuese como que está en VHS. Una onda así, para que entiendan. Ah, tremendo. La mariposa, ¿qué onda? ¿Es estar animada o realmente está en el dedo de María Becerra? Y justo se va, nada, nada, espectacular. Hasta la mariposa creo que actúo bien, eh. Nada, tremendo. Slow motion. Más acostumbrado. Malcriado. Más acostumbrado. Más acostumbrado. Nos veíamos casi día de por medio. Y al principio yo no pintaba nada serio. Y terminé necesitándote. Tu boca me debilita. Más acostumbrado. No, 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 no. Muy bueno, muy bueno. Esto va a llegar en tendencia número uno, eh. Me quedó corto. Viste, esa parte, esa pausa de la pista está excelente. Muy bueno porque se usa mucho, ¿no? Pero ese, esa intro clásico del trap, ¿no? Y arranca. ¡Tap! Muy bueno. Muy buena dupla, los tres, eh. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me encantan los lugares que se filmó el video. Me parece que debe ser Tigre, si no me equivoco, ¿no? El Nordelta, por ahí. Porque sabemos que Mauricio está en Argentina, María también. Por lo que veo, me parece que es por acá, en Argentina, grabó el video. Lo van a escribir en los comentarios si saben de alguno. Por lo que veo, muy bueno, muy bueno. Me gustó la canción, Tranqui. Una mezcla de trap, reggae, dancehall. Muy bueno. Muy bueno. Así que bueno, mi gente. Esto fue la video reacción de María Becerra, junto con Mau Ricky, Mal Acostumbrado.